¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Como os decía, hoy tenemos unos invitados muy especiales para finalizar el viaje por todo lo alto. Son Nacho y Sofía, unos amigos que acaban de aterrizar en Bangkok, vienen de Qatar, viven allí y han venido de Honeymoon. Van a estar viajando con el país, hacia las islas... Nos hemos encontrado hoy, nos los acabamos, esta es nuestra última tarde-noche. Cenaremos y después de ello hacia el aeropuerto y de allí de vuelta a Barcelona. Con ellos pasaremos estas últimas horas, ha sido un placer, creemos que nos han faltado días, pero bueno, nos vamos con una experiencia inolvidable de toda la gente que hemos conocido sobre todo, de todo lo que hemos probado, de todos los personajes con los que nos vamos encontrando. Y bueno, seguiremos disfrutando lo que nos queda, lo poquito. Chicos, vamos a toda España, a Barcelona. Un beso muy grande, echamos mucho de menos Barcelona y nada, hasta la próxima. Que se vaya muy bien. Nacho, un chiste. Eh, van dos gitanos por Kaos & Row y le dice el uno al otro, Oye, ¿dónde está el bar de las...? Aquí el chiste fallido de Nacho. Más, el chiste fallido de suerte. Ah!